La reunión se está transmitiendo en directo. Cinco, cuatro, tres, dos, un, cero. Bueno, mi queridísimo Javi, estamos en vivo en la página de Las Vegas Mundial. Quiero mencionarte que este talk show lo inicié en el 2014, cuando yo vivía en Henderson, Nevada, por la presa Boulder City, justamente muy cerca. Y se hace cuenta como Tlalpan y Xochimilco, o como Naucalpan y Tlalmepantla, algo así, o sea, todo está junto en la periferia. Y bueno, pues yo ya lo continué más adelante desde Las Vegas, seguí haciendo mis locuras que tanto me gustan, que tanto me, pues ¿cómo te diré? Me encanta, la gente luego piensa que soy periodista, pero no, no soy periodista, solamente soy Kari, ¿no? Y bueno, pues primero que nada, antes de comenzar contigo, mi queridísimo Javier Vega, muchas gracias por darme este espacio, porque yo siempre digo, bueno, los periodistas, los locutores, y sobre todo los investigadores como tú, que ese es un tema en el que yo quiero ahondar, pues mira, que se ve mi peluche favorito, voy a mandar a forrar de peluche mi sillón favorito. Madre, se ve bien. Sí, lo amo, lo amo, pero lo voy a poner en azul. Bueno, pero fíjate que yo siempre digo, bueno, ¿y a ustedes quién los entrevista, no? Aunque yo no soy periodista, pero ¿quién se preocupa de ustedes? ¿Quién les pregunta qué es de su vida? ¿Quién les pregunta qué les gusta? ¿Qué sabemos nosotros de ustedes? Bueno, yo sé de ti, porque somos amigos, te amo, te adoro. Gracias, igualmente. Siempre. ¿Súper correspondiente? Yo lo sé, tengo la fortuna de tener grandes amigos periodistas, y luego la gente me dice, es que tú eres periodista, y yo, no, yo no soy periodista. Es una labor maravillosa la del periodismo, es un apostolado el periodismo, sobre todo aquí en México, en estos tiempos violentos, que bueno, cada sexenio vemos terribles cosas, pero creo que en este sexenio se ha exacerbado un poco, o digamos bastante, ese tema. Me gustaría saber tu opinión, muy someramente, sin meternos en políticas, porque la verdad es que los periodistas de espectáculos son otro rollo, es otro mundo, y no tienen nada que ver muchas veces con la política, pero somos ciudadanos, votamos, y también tenemos derecho de opinión. Y me encantaría que nos compartieras, Javier, grandioso investigador, sobre todo, de espectáculos, y quiero hacer mucho énfasis en eso, y después vamos a entrar en el punto, porque va a ser muy interesante nuestra plática entre amigos. periodistas, que me digas, ¿qué piensas sobre lo que está pasando con nuestros amigos periodistas en nuestro amado país, que es México? Antes que nada, muchísimas gracias, Kari, por la oportunidad. Un saludo a todo tu auditorio, de verdad, siempre es un agasado platicar contigo, porque somos tan libres, tan netos, tan directos, entonces eso me gusta. Ahora, hablar de la palabra periodismo es bien complicado, yo siempre lo he catalogado como dos partes, una de ellas es el periodista que va y busca la nota y está detrás de cámaras, y el periodista que más que buscar la nota está frente a la televisión o frente a las cámaras y solamente se vuelve lector de notas, entonces para mí sí es complicado. En el sentido estrictamente sobre todo el periodismo, y la gente que estudia el periodismo es ¿Quién entrevista a los periodistas? La mayoría de los periodistas reales son todos los que estamos detrás de cámaras, somos los que entrevistamos a las personalidades. Queremos saber esas cosas que la mayoría de los fans o la gente de a pie quiere saber del artista favorito. En ese sentido es importante la investigación, entonces para mí siempre va a haber dos rubros o dos caminos, el periodista que busca la nota y el periodista que lee la nota. Para mí eso sería, lo que está pasando actualmente en México es una consecuencia de lo que hemos arrastrado durante algún tiempo. Yo admiro a todos los periodistas porque todos se han esforzado por dar con veracidad la nota, pero desgraciadamente no los conoce, nadie los conoce. A esos investigadores y periodistas nadie los conoce porque los que dan la cara son aquellos que aparecen ahora sí frente a la pantalla. Entonces digo, sí es importante hacer la separación y te digo aquí la parte como primordial es cómo doy la nota, la nota la investigo, la nota la reviso, qué es lo que voy a decir. Entonces yo creo que la libertad de expresión se ha estado como exacerbando, como bien lo dices tú, en el último sexenio, en el último trienio, no sé. Y creo que los verdaderos periodistas nadie los conoce. Los periodistas estamos detrás de buscando la información y todos aquellos que aparecen en la pantalla para mí siempre van a ser lectores con la PM. Digo, soy bien honesto porque los admiro, hay muchos que los admiro, pero así como los admiro entiendo perfectamente que su trabajo es eso. Yo doy la cara, me visto bien, doy mi mejor cara, salgo a las pantallas y leo una nota. Pero qué tan veraz puede ser la información que puedo dar si yo no la investigo. Yo sí investigo, yo sí hago el periodismo, pero a mí nadie va a entrevistar porque no estoy posando o porque no estoy frente a una cámara. Entonces sería más o menos lo que yo opino sobre esta parte de los dos rubros. Periodista que busca la nota y periodista que lee la nota. Claro, corrígeme si estoy mal. Para mí, por ejemplo, la admirada Carmen Aristegui, el muy valiente Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, y un sinnúmero de grandes personalidades. El gallo Giro, ¿te acuerdas? Memo Choa, todos esos amigos tan grandes. Recordar al reportero Cor, que bueno, él tenía su programa. Y tantos, tantos personajes que me gustaría que habláramos de muchos, que algunos a lo mejor ya no recuerdan, pero que muchos tenemos en el corazón porque vivimos con ellos muchas anécdotas. Los conocimos, que fueron los pioneros de toda esta generación de los setentas para acá en reportaje de espectáculos. Pero volviendo al tema de una Carmen Aristegui, de un Ciro, de un López Dóriga, de un Loret de Mola, de un Broso, mis webs, como dicen, ¿no? Son comunicadores, ¿te parece? Y volvemos a lo mismo, digo, no quiero ser fuerte, no quiero ser... No, no, no. Pero tú lo has hecho porque antes de que algo salga a la luz o que tú vas a publicar, lo investigas. Y entonces, cuando tú das una opinión, tienes que checar la veracidad. Porque entonces es tu postura ante tal o cual situación que se esté presentando. A Carmen Aristegui yo la conocí para ser exactos, físicamente digo, no por... La señora Carmen Aristegui tiene ochenta mil años en el medio. La recordamos en un noticiero en Inmevisión hace también... Imagínate cuando era Inmevisión, o sea... Ella tenía un programa... Te comento, ella tenía un programa en Inmevisión que pasaba en la noche y sus compañeros eran Javier Solorzano desde entonces y Ana Colchero. Ellos tres tenían un programa que daban las noticias. Entonces, desde aquella época ya conocíamos a Carmen Aristegui. Y físicamente yo la conocí porque uno de los líderes del movimiento del sesenta y ocho presentó un libro en un teatro muy famoso de aquí de la Ciudad de México. Y entonces yo fui para escuchar a Carmen, para escuchar a este señor y a otros amigos periodistas de... Bueno, mi más grande inspiración es Miguel Ángel Granado Chapa, máster de la comunicación. Y también estuve ahí. Fue un agasajo escucharlos. Y entonces, en aquella época, Carmen no tenía la... La forma de comunicarse como hoy. No tenía un programa que llegaba a todo el mundo, no tenía cámaras que las estuvieran entrevistando, no tenía nada, ¿no? Entonces, yo la veía más natural. Y volvemos nuevamente a esta parte del periodista que lee la nota o periodista que busca la nota. Ella tiene un equipazo. O sea, podrá tener sesenta investigadores, sesenta reporteros, y ella solamente da la cara. Pero ella tiene que investigar y revisar que efectivamente la veracidad de la noticia que va a dar es tan real como su reputación que puede quedar. Aquella ocasión de ese famosísimo encuentro que estuvo Miguel Ángel Granado Chapa, grande, grande, de verdad, del periodismo, fue tan padre la reunión. Pero es que yo creo que cuando tienes tú el poder de la pantalla, te vas, no sé, no sé cuál sería la palabra correcta para que nos escuche muy feo, pero te vas embelezando como te cantan las sirenas. Y entonces, apenas hace poco la vi y mi querida Carmen ya no tiene nada que ver con aquella mujer que yo conocí en esa presentación del libro del sesenta y ocho, en el cual ella estaba muy molesta por aquella represión, porque entrevistó a todos los líderes del Consejo de Huelga Nacional de aquella época, y de pronto ya me doy cuenta de que es a ella le importó el maquillaje, a Carmen Aristegui. Y entonces salía cara lavada una mujer con muchísima personalidad, y de pronto ahora que la veo es el soporte técnico que tiene detrás de ella. Ahora es, me quiero ver bien y no es malo, me quiero ver en pantalla, pero como que fue dejando esa parte y creo que eso es lo que hace la diferencia entre los periodistas que buscan la nota a los periodistas que leen la nota. Ella inició como periodista que buscaba la nota y andaba aquí y se metía allá. Ahora no, ahora el ejército de periodistas o de investigadores que tiene le llegan, le dan a ella la nota. Y entonces ella dice, bueno, con mi privilegio de estar frente a las cámaras, voy a decir lo que sucede. Entonces, por supuesto que es una mujer empoderada y que toda la vida se le va a admirar porque es una de las grandes mujeres. Y la menciono principalmente a ella porque ahorita que está hablando mucho del movimiento, del empoderamiento de la mujer, es una entre un grupo de hombres. Podrías decirme treinta periodistas hombres y dos mujeres. De verdad, es un hecho. Ella es quien. Hay bastantes periodistas mujeres, pero desgraciadamente no son tan conocidas porque todavía no llegan a ese sistema que ya tiene Carmen. Y sí, podría yo mencionar un poco a la de Multimedios que hizo un día un debate a su cena Auresti o algo, no recuerdo si a usted Auresti o algo así, que también va por ahí. Y tengo, ahora sí, suena un poquito extraño, pero tengo mis dudas sobre Denise Merker. Denise Merker se inicia en el noticiero del desaparecido canal cuarenta llamado CNI, en donde era una guerrera de la noticia, Denise Merker, que también le pasó lo que a Carmen Aristegui. ella tenía un noticiero que se llamaba el noticiero de CNI Canal cuarenta y su compañero era Ciro Gómez Leiva y Ciro Gómez Leiva se achicaba, era una persona que tenía una buena voz, o sea, una persona que se imponía, pero no era tan diplomático que entonces te dabas cuenta de que tenían invitados y así la que partía el pastel ahí era la señora Denise Merker, era la que preguntaba directo y a la cabeza nada de que le doy vuelta, no, por eso la mujer se hizo de ese nombre o de ese renombre que tiene porque era muy directa, es una mujer que es muy directa y ella también buscaba la nota, ahora se invirtieron los papeles y las mujeres porque también sé que tiene un equipo de muchas mujeres en Televisa que le dan toda esa información, pero ya no es como una periodista pero de lectora de nota, no de buscar la nota, entonces podría ser Denise Merker y en este mundo de hombres porque de hombres te podría decir 20 entre periodistas de medios ya sean digitales, televisivos, editoriales y habrían mil hombres y mujeres muy pocas, ojalá y esas mujeres salieran a la luz y dijeran aquí estoy y también así como están dando nombres de hombres pues también que den el mío porque el trabajo, aparte del trabajo de una mujer es más difícil porque siempre y tú lo sabes cari querida que siempre el grupo macho o machista las andan engomeando ay esas mujeres que puede dar de noticia tú lo has vivido en carne propia cari es una cosa verdaderamente horrible y en el gremio que pareciera que todos se llevan bien no es cierto no es verdad siempre están minimizando el trabajo que una mujer realiza y la mujer se tiene la mujer se tiene que esforzar triple, cuádruple todo lo más que pueda para ponerse al mismo nivel cuando realmente la que van un paso adelante son ellas entonces creo que por ahí deberíamos de buscar a estas mujeres empoderadas para que se den cuenta el mundo México que hay muchas mujeres que de verdad están buscando la nota y leyendo la nota es verdad yo te voy a contar una anécdota que tuve con el equipo de Carmen Aristegui cuando comenzó mi programa mi top show que ni nombre tenía yo solamente le hablaba a amigos y ahora leí a Alejandro Tomás y incluso a Tony Parrizosa también lo entrevisté hacía varios programas con mi queridísimo y admirado y adorado también como a tú Daniel Blancas Madrigal de Letras Blancas de un gran investigador y de campo de campo gran periodista fuerte de primeras planas temas a mí me ayudó con lo del fraude de Stanford infinitamente él y Etna Alcántara quien trabaja para la agencia más grande del mundo de noticias que es la Xinhua la de China y bueno te puedo decir que tenía una serie que se llamaba Maléficos en donde yo trataba todos sobre los temas de maltrato animal cuando el perro piñata en Jalisco que te digo que hasta Maribel guardia te acuerdas que lo platicamos la vez pasada que me decía Sanjuritas porque era la abogada de las causas difíciles e imposibles no hasta Maribel siempre con un buen humor tan linda ella y pero fíjate que me comencé a posicionarme muy bien y me molesté con Google de Estados Unidos porque querían que les soltara un dinero para liberarme mis fans yo ya tenía 10 millones de fans en mi canal y amanecí con mil y dije ah caray que está pasando sí que que a ver que que what's the matter le hablo a los gringos no pues es que usted ya pasó la cifra yo fui como de las primeras que empezaron a hacer estos rollos de entrevistas y como como si fuera un youtuber pero no era youtuber pero ahí empezó todo el rollo con este no fui la primera pero seguramente hubo varios más y los mandé al diablo porque querían una cantidad el cable que da la corriente más vale que no que nos quedamos sin luz y nos corta y de momento me dicen no sabes qué es que queremos que nos sueltes cinco mil dólares porque bla 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 le dije sabes qué pues vete al diablo me voy a ir a facebook facebook es gratis maestro como la ves y hazlo como quieras total me voy a facebook perdí todo perdí el programa de sabroso que tuvo mucho éxito el de maléficos vacaciones con los camu y bueno ya tenía así como toda una barra de programación yo solita ahí me tienes yo solita arreglaba la casa el townhome y órale todo el día y mi niña al lado con su ipad produciendo sus cosas en disney también ella y con su voz de no hablaba ni nada pero ya producía no entonces de repente me empiezo a dar cuenta que el equipo de carmen aristegui pues me seguían me daban likes pero todo lo que yo decía de allá que acá todavía ni siquiera se sabía y daba mi punto de vista de repente ya estaba en el programa de carmen aristegui y me dio mucho coraje entonces le dije a mario a mario mi esposo le dije oye mario que onda con esta gente o sea me dice sabes que es que te estás volviendo un femillero de ideas exacto y me dio tanto coraje que dejaré hacerlo dejaré hacerlo porque dije oye a mi no me están pagando ni un clavo claro lo hago por gusto pero oye no se vale que ni el crédito no no es nada contra carmen no para nada yo la quiero la admiro y me encanta y además recibió el premio nacional de periodismo junto con con mi querido Daniel Blancas Madrigal que súper orgullosa yo de todos ellos y pero sí me dio coraje ¿no? y la que yo he visto que ha crecido mucho que tiene su programa que se llama Voces del Periodista es nuestra querida amiga Celeste Sanz de Miera también tan linda y pues una mujer que ha luchado muchísimo con temas de mucha controversia y y bueno pues sí como bien tú dices son muy pocas las mujeres que realmente están dedicadas y que las dejan seguir adelante porque por ejemplo si tú te pones a ver a Lolita y a la y a la doctora ¿no? pues con eso de ponte cicatricure a la pobre la hicieron pomada con la cicatricure ¿no? y a Adela me lo dijo Adela tiene un programa fantástico pero está como muy como muy sesgado ¿no? el programa Adela por ejemplo Adela Lolita ay esta esta chica chaparrita de ojos claritos muy bonita que se casó con un judío Ana María Lomeli Lomeli muy buena también y Fragoso a ellos les dio la oportunidad mi papá en Proyección 2000 él les dio la oportunidad a Adela a la otra este Lomeli y a Fragoso sí a los tres los lanzó mi papá en Proyección 2000 en ese programa que te acuerdas que era de toda la noche toda la madrugada hasta las seis de la mañana en el canal cuatro de Televisión y ahí se hicieron ellos con mi papá y realmente Anita Lomeli me parecía bastante buena Ramón pues se fue para Azteca y ya después ya no se supo y Adela bueno pues siempre sigue siendo Adela ¿no? pero pero vamos sí yo deseo desde el fondo de mi corazón que todos ustedes los periodistas Dios los cuide siempre y Dios los proteja y que puedan hacer su trabajo que es informarnos a todos nosotros los ciudadanos quienes ignoramos y por ejemplo bueno yo tengo varias preguntas para ti pero la primera y más importante Javier ¿cómo te hiciste investigador? y cuéntanos investigador ¿de qué tema? porque ese es un punto demasiado importante y yo creo que como tú habrá a lo mejor Rocha Carrizosa el reportero Cor vamos al punto esa es la realidad a los que mencionaste y me incluyo en ellos es que vamos al punto es no es que me lo haya comentado alguien es que yo entonces tengo que ir a buscar a ese alguien para ver quién le dijo y de dónde salió la noticia ¿cómo no hace la investigación? todo ocurrió por mi queridísima y admirada escritora Laura Esquivel a quien adoro le mando un beso grandísima mujer Laura Esquivel se hace famosa un poco y un poquito antes de que empiece la filmación de cómo va para el chocolate porque volvemos a lo mismo las ningunean que es una cosa espantosa ella ya la escritora de cómo va para el chocolate el libro ya había sido bestseller y de pronto cuando a alguien se le ocurre que en este caso fue Alfonso Arau hacer la película descubre una Laura Esquivel o sea es como de ay ¿a poco existía la Laura Esquivel? o sea es bien triste entonces una mujer que se dedicó a las letras y a la poesía durante mucho tiempo es descubierta a partir de que se casa con un director de cine cuando ella ya tenía su camino recorrido bueno el caso es que en el 92 91-92 ella comenta que está escribiendo su nuevo libro que se llama Estrellita Marinera es increíble porque trata de la historia de un circo y todo el rollo entonces yo dije bueno hay que investigar a Laura Esquivel que es lo que hacía antes de ese famoso recetario mágico de comida que era como va para chocolate y porque la mayoría de la población la empezó a conocer a partir de que se hace la película entonces así me di a la tarea esa fue mi investigación buscar porque no es como hoy que a lo mejor te metes a una página a un enlace a youtube a la famosa wikipedia que en lugar de informarte te desinforma y libros revistas periódicos todo lo que fue relacionado con Laura Esquivel y entonces es que tiene una carrera muy fuerte hasta que de pronto todo el público la descubrió que era es que ella fue la que escribió como va para chocolate porque mucha gente en aquella época estamos hablando de principios de los noventas suponía que era un guión original de Alfonso Arau cuando venía del famosísimo libro así así inició mi investigación de dónde viene Laura Esquivel cuántos libros ha escrito cuántos formas ha escrito de dónde es originaria cuáles son sus estudios esa fue la investigación que yo realicé con Laura Esquivel y a partir de ahí bueno yo ya era fan pues me volví más fan de Laura Esquivel pues imagínate nada más estás hablando de como agua para chocolate ¿no? nada más una maravilla que aparte me voy a decir que cuando empiezan a hacer el rum rum que ya había leído el libro y digo de verdad van a hacer como agua para chocolate y esta magia de la lectura de los personajes de que de hecho una de las cosas importantes que yo decía es ¿cómo será físicamente el gringo? cuando lo vas leyendo dices me lo imagino de tal forma y de pronto un día aparece en la figura de Mario Iván Martínez él es el gringo en la película yo nunca te lo juro y no es por mala onda mi querido Mario Iván Martínez pero yo nunca te visualicé como el gringo cuando yo leí la primera vez como agua para chocolate entonces ahí es cuando te da el director se da libertad de elegir a quien le parece el personaje más correcto y que cumple con ciertas características entonces yo decía pero es que yo me lo imaginaba más corpulento un hombre que era fuerte pero a la vez era un caballero era un estudiado había llegado a Durango pero su mamá cuidaba a su mamá en Estados Unidos pero también quería a nuestra querida Tita o sea era entonces qué mala onda que a veces no puedan captar la esencia del libro bueno la película no es mala pero no se acerca a lo que el libro te da bueno es que nunca va a ser igual el libro que la película porque la imaginación es desbordante es desbordante ¿no? cuando tú lees por ejemplo un libro de vampiros de Anne Rice por decir un ejemplo ¿no? te imaginas aquellas escenas en el panteón Lafayette y cómo van caminando los caracoles van lentamente por la noche brillando nada de eso ves en la película ¿no? o sea los caracoles donde estaban ¿no? entonces de ahí surge toda esa inquietud por la investigación contigo y ya dije ahora a partir de este momento entonces cada vez que yo vaya a dar una nota o que vaya a escribir algo lo investigo tuve la fortuna que tú ya lo sabes de entrevistar a mi más admirada estrella de todos los tiempos que fue Chabela Vargas y yo le pregunté le dije yo investigué sobre la situación de cómo estaba con Orfeón en el 76-77 y entonces me entero que usted tiene un problema con don Rogerio Azcárraga y decide ya no voy a trabajar ya no voy a hacer nada y desaparezco es verdad señora Chabela Vargas que usted andaba de peón y de albañil en Morelos y me dijo sí mucho antes de que sacara su libro yo ya sabía la historia de que andaba de albañil pero ella no decía así como yo era albañila yo andaba de albañila ella había investigado la historia de Chabela antes de entrevistarla wow Chabela Vargas pero bueno cuando me entrevistaste a mí humildemente que nada que ver con Chabela Vargas me dejaste de seis porque dije oh my goodness o sea sabe todo de mi carrera o sea es impresionante el nivel de investigación que haces tan profundo eso es un verdadero investigador es como como ser científico del periodismo exacto llegar al origen llegar al punto llegar al origen llegar al inicio y de otro darte cuenta de que efectivamente ahí es y me dice Chabela Vargas es que siempre me preguntan lo mismo andaba de borracha con José Alfredo que si me gustaban las mujeres que si me iba de parranda al tenampa y tú me empiezas a preguntar sobre qué fue lo que hice durante mis once años de desaparición wow porque ya reaparece hasta que que hay ahí dos cosas bien bien extrañas nuestra Jesúsa Rodríguez y Liliana Felipe cuentan una historia cuando eran dueñas del hábito y Chabela Vargas cuenta otra historia entonces cada quien tiene su verdad pero la verdad era la de Chabela Vargas porque ella le cuenta su historia entonces ella dice que fueron allá Marcela Rodríguez fue a donde ella estaba porque alguien le dijo a Marcela Rodríguez Chabela Vargas está viva y vive en un pueblo de Morelos y Marcela Rodríguez fue y la buscó y entonces le dijo nosotros tenemos un bar que se llama El Hábito y queremos invitarla para que usted regrese pero con una condición que regrese pero sin tomar porque esos años que desapareció era una teporocha ella lo dice tal cual yo era una teporocha y me pasaba estas botellitas chiquitas de no sé qué serán con todos los borrachos de la calle y ahora estaba un suave y se la iba pasando a toda la gente pero qué bonito es la investigación qué bonito es la investigación porque llegas al asunto de verdad es maravillosa la investigación claro no todo el mundo lo va a hacer porque hay que flojera y luego contratan a gente que no sabe hacer la investigación y dan la cara y dan datos erróneos y te voy a dar un dato erróneo muere Juan Gabriel murió un domingo y entonces Televisa trae a la gente de espectáculos y los pone al aire para que hablen sobre Juan Gabriel y en Azteca hacen lo mismo y entonces hay una chica que no voy a decir su nombre porque es una vergonza pasan un video de los intérpretes de Juan Gabriel que son tú sabes son millones de intérpretes de mexicanos de los conocidos digo ahora sí Juan Gabriel tuve la fortuna de que tu papá le produjera ese maravilloso disco porque ese maravilloso disco es una joya pero volviendo a esta parte de la investigación hablan de sus primeras intérpretes las dos primeras son la prita linda y Estela Núñez y entonces esta chica despistada dice ¿y quién diablo es Estela Núñez? al aire por Dios te lo juro es más no sé si está en YouTube a mí me da vergüenza verlo pero la tipa digo qué vergüenza quién es ay pero quién es Estela Núñez de ese grado a la investigación que se realiza oh no puedo creerlo si cuando hablaba a la casa para preguntar por mi papá yo le decía no sé si mi mamá yo le confundía la voz con la de mi mamá no no soy tu mami mi hija soy Estelita ok no puedo creer que no sabía quién es Estelita Núñez por Dios y lo peor es que esta chica sigue en Televisa vea el 16 y en ese momento la ponen al frente bonita por lo que tú quieras y es bueno a lo mejor si van a hacer una investigación real hay gente que conoce la historia de Juan Gabriel y que de pronto ella diga al aire con nada de vergüenza porque si yo no lo conozco mejor me quedo callado porque soy al aire entonces ella con todas las palabras dice pero quién es Estela Núñez wow no bueno esa es anécdota para la araña o sea por favor me gustaría en algún momento escribir todo lo que se desarrolló al momento de que murió Juan Gabriel y esta parte que fue bien bien difícil o sea cómo es posible que tengas al frente de una cámara alguien que no sepa quién es Estela Núñez es el colmo el colmo así pasó el colmo de los colmos te quiero comentar que Alondra a él dice saludos desde Europa Javi es lo máximo sí mi querida Alondra sabes que te admiro sabes que te quiero sabes que eres lo máximo y de verdad tienes que regresar a México y tienes que dar un show Alondra la cantante sí es ella Alondra esa sí cómo no yo era su fan es ella sí somos fans ay sí yo soy fan una entrevista y maravilloso igual la investigación lo importante es la investigación de verdad claro claro oye qué emoción que nos está mirando Alondra oye oye por Dios yo súper fan de Alondra me encanta qué emoción pero bueno volviendo a nuestro tema ay sí ya me emocioné ya me emocioné fíjate que mi segunda pregunta bueno entre muchas preguntas que siempre tengo para ti Javi es cómo nace lo de la locución cuéntame dónde estuviste qué hiciste en dónde estabas y a cuántos entrevistaste uy no si te contaba toda la historia yo tuve un programa si me están viendo mis amigos de Querétaro porque viví en Querétaro algún tiempo estuve en un programa de radio en Querétaro y había un locutor que no me quería que no me quería porque yo venía o sí en esa época en ese año yo venía de un programa de música alternativa escuchando imagínate en esa época nadie escuchaba Sanido Conor entonces digo yo venía con y entonces yo veo un programa en donde no tiene nada que ver la música que yo presentaba y de pronto me veo inmerso en un mundo del pop que también digo me gusta el pop pero yo mi locución siempre fue mi programa siempre fue de música alternativa y tuve algunos problemas con él pero al final pues me lo gané por la investigación como empieza porque siempre me decían en la escuela me gusta tu voz me gusta tu voz tu voz es para radio tu voz es para radio tu voz es para radio y entonces en el tiempo que estuve actuando porque estuve como actor independiente de teatro del 94 al 98 y andaba haciendo giras y también escribía mis guiones y mis diálogos para la obra aprovechando de la entrevista con el vampiro yo hice una versión para teatro de las crónicas del vampiro Dan Rice de verdad yo ahora sí que yo era el estat yo tenía en aquella época un problemita de de la voz porque me engolaba demasiado que es algo que hemos platicado con nuestro querido amigo Antonio Carrizosa la mayoría de los locutores de radio son demasiado exagerados buenas tardes amigos estamos hablando esa es la voz de los de la mayoría y entonces yo decía pero por qué no puedo hablar normal no es que tienes que exagerar cuando ves los días cuando ves las noches que vamos a la siguiente canción y ahora la siguiente canción es levantando la voz y entonces yo decía pero por qué no puedo ser natural por qué no puedo ser mi voz y eso fue lo que yo realicé el tiempo que trabajé el locutor en Querétaro fue utilizar sin aspavientos sin exagerar sin gritar sin estar como todos los doctores de radio que parecen merólicos con la pena amigos de radio pero parecen merólicos y entonces porque alguien decidió que la radio debería de ser así y no sé si te he dado cuenta Cari que las mujeres hablan bien bonito las que manejan radio o hacen locución de radio tienen la voz bien dulce no gritan no dicen nada o sea la voz es tan maravillosa pero cuando un hombre empieza en radio es como grita más fuerte que te escuchen todos son así entonces estuve en programas de música pop y después vendieron la estación de radio Radio Lobo Querétaro y entonces se volvió grupera y entonces yo dije música alternativa y luego música alternativa va al pop y la balada y luego la balada a banda norteño ranchero y todo yo creo que voy en el camino equivocado y no es porque menosprecie la música porque a mí mi música favorita es la ranchera pero así como de voy a investigar la vida de nuestro querido Miguel Aceves Mejía y voy a platicar anécdotas durante un programa que le voy a dedicar a Miguel Aceves Mejía y contar historias de él que por cierto él fue el galán mexicano que rompió muchos corazones en Argentina si sabías no pero era bastante atractivo y con su mechón ay que guapo me encanta y el famosísimo Jojú que nadie lo hace como él Jojú y el Jojú maravilloso señor no sí 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 lo conocí tuve el placer también tantos personajes y y por ejemplo bueno hablando de voces vamos a criticar un poquito vamos a echar el chal pero un poco nada más un poquito hay un chavo que no es feo pero se siente galán no es mi tipo pero es el tipo de muchas pero me gusta su voz y quiero saber si tú lo has visto y qué piensas él se llama René Baldo uy a ver si o sea tiene tiene un programa que se llama René Baldo y tiene como atrapados en el tiempo en Facebook y este atrapados en el tiempo déjame ver si si lo con esta voz engolada que todos que parece que cuando están estudiando locución le dicen ustedes hablan normal pero cuando vayan a hacer una audición a cualquier estación de radio exageren todos pero todos y a ver mi querido Toño Carrizosa si nos va a saber nos va a saber si por supuesto que nos va a saber acuérdate que una vez platicábamos acerca de tu voz del locutor exagerado y tu voz del locutor real y platicábamos acerca de que es tan maravillosa tu voz que se escucha tan bien sin que estés gritando nítida clara su dicción es muy buena porque cuando engola no se les entiende te lo voy a poner a ver si lo alcanzas a escuchar atrapados en el tiempo a ver tú que me dices déjame ver con un objeto brillante con forma de diamante en la región de Pinewoods en el este de Texas dejaría a nuestros protagonistas con cicatrices físicas y emocionales traumatizados de por vida conocido como incidente ovni cash landrum indiscutiblemente el avistamiento que ha fascinado y desconcertado a los investigadores y entusiastas del fenómeno ovni durante más de tres décadas bueno él se dedica a temas que ya sabes que a mí me gusta la sobrenatural ¿no? pero como le oyes la voz ¿verdad? que está demasiado así como como ovni esa parte de la lectura es es como de yo cuando entré al kinder yo ya sabía leer y escribir porque mi hermana me enseñó era un niño demasiado adelantado para el tiempo y entonces la maestra me ve todo chiquito y me dice ay como de ese chamaco de cuatro años y entonces me pasa al frente queriendo como reírse como hacer mofa de mí y entonces digo yo tenía esta voz tenía una vocecita de niño yo nunca leí nunca he leído jamás he leído desde que tengo cuatro años con la casa de como la mayoría de los niños cuando empiezan a leer yo leía de corrido y me dan un libro no sé si era de química o de física para ponerme un ridículo delante de todos y se quedaron impactados todos cuando de pronto empiezo a leer y empiezo a hacer el énfasis en comas interrogación admiración yo ya lo sabía y de pronto escucho a este señor que tú mencionas y qué padre digo qué padre que la gente pueda expresarse de esta forma pero te digo no sé si en la carrera o en algún momento les dijeron por favor locutores enguelen la voz griten más o sea creo que sí es demasiado engolada extremadamente bueno y ahora me gustaría mucho pasar a la pregunta número tres estoy como una chica adelante por favor es que porque que me da la voz engolada adelante por favor ahora esa es la voz la voz engolada y ahora continuamos con la tercera pregunta que nos está diciendo nuestra amiga Kari adelante Kari continuamos con esta pregunta esa voz ahora te voy a preguntar bueno cuéntame ya vimos tu parte ahora sí que fugaz fugazmente me refiero por el tiempo ¿verdad? porque si fuera por nosotros estaríamos no sé cuántos días y noches aquí pues yo sería feliz sí genial pero bueno lo hemos visto de manera fugaz Alondra dice que nos ama a los dos ay sí yo también yo también a ver qué día la entrevistamos entre los dos le mandamos un link bueno yo también quiero decir entrevistarla otra vez porque quedan tantas cosas hay preguntas entonces que tenga la oportunidad de que Kari Alondra por favor dale una entrevista a Kari porque de verdad es maravilloso ay sí Alondra danos una entrevista por favor por favor bueno vimos la parte de la investigación que es fascinante vimos la parte de la locución y ahora vamos con la parte del periodismo cuéntanos ¿por qué periodista de espectáculos? porque la política es bien difícil o sea yo veo la política y digo nunca nunca vas a quedar bien con todos y entonces a lo mejor tratas de ser objetivo y el 50% te critica y otro 50% te ataca cuando dices una mentira el 50% te ataca y el 50% te critica y entonces dije a mí me gusta mucho la política de hecho es algo que nace porque mi papá fue presidente municipal de mi pueblo San Juan Mista de Oaxaca y cuando estuve en la gestión presidente municipal el general Lázaro Cárdenas es increíble el general Lázaro Cárdenas y se entrevista con mi papá y entonces de esa anécdota pues nos platicaba mi papá cómo se portó el general cómo se desarrolló la entrevista cómo se conoció cómo el general fue a la casa y convivió con mi mamá o sea de esas historias que dices que no pasan en la vida real no, sí pasan y sí pasan pero nadie las conoce y entonces dije me gustaría mucho buscar la vida de don Lázaro y platicar acerca de la política que realizó y todo el rollo pero después dije no, creo que ahora sí que lo mío es a mí Chabela Vargas fue definitiva para que yo buscara el periodismo de espectáculos yo no podía creer que a los siete años yo mi papá estuviera escuchando una estación de radio y de pronto se escuchara una voz aguardientosa como la de Chabela Vargas y cantar una canción de una mujer a otra mujer y entonces yo digo pero ¿qué está pasando? nadie canta qué trae de esa mujer como Chabela Vargas porque Chabela Vargas lo vive y entonces todo el mundo conoce qué trae de esa mujer como un infante pero la versión de Chabela Vargas es infinitamente superior porque efectivamente la mujer está viviendo el amor hacia otra mujer en una época en la que no se podía hablar claramente del lesbianismo y entonces a mí me impacta y desde esa época yo investigaba la vida de Chabela Vargas si voy a buscar la información acerca de que sea de Chabela Vargas de Miguel Aceves Mejía de Pedro Infante entonces dije por ahí creo que es la la onda aparte qué placer entrevistar a Ceresemiel por ejemplo preferiría entrevistar y saber sobre sobre vamos a cantar sobre tu vida artística que la vida de un presidente municipal no me llama la atención por eso decidí mejor es que es diferente sí que también hay broncas porque hay muchas es muy tú lo sabes horrible vaya pero hablando de sin palabras no comments y ahora bueno yo te quiero preguntar esta pregunta no tiene fondo es un abismo acerca de la colección cuéntamelo todo dónde la guardas cómo le haces pero mira yo te dije una vez que yo soy coleccionista de revistas y entonces así no las tenía a la mano pero mira esto es Pedrito Fernández claro míralo tengo una de José 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 y luego tengo una de Humbarto Zulita wow y así empezó oye pero esas revistas son muy mira mira nada más wow Elizabeth Aguilar esa belleza de mujer Susana de los amantes wow guapísima guapísima ahora estas chicas fueron las presentadoras de estrellas de los ochitantas ahí está Diana García está una Gloria Calzada jovencita y está otra chica que me recuerdo el nombre sí cómo no y otra vez nuevamente Yuri en portada mira en leotard y todo el rollo pero nada más me estás hablando de teleguía ahora ahora ese es el teleguía si yo te hablar de de discos de discos ¿cuántos tienes por Dios? Long space de artistas tengo como ochocientos yo creo de colecciones completas de unos artistas pero yo en total tendría como unos digo nunca voy a llegar a la colección de Antonio Carrizosa que tiene como ochenta y ocho mil no bueno por Dios tenemos que entrevistar a Antonio tenemos que entrevistar a este Antonio entonces de discos de vinilo como tres mil más o menos wow y tengo ahí mi aparato para hacer eso en lo que de hecho le mostré el disco que tengo de Hernán Bicetti le mostré el disco que tengo de Alondra que se oye increíble en 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 esta famosa scratch tú recuerdas que ahora voy a poner mi disco y se escuchaba y la colección empieza porque cuando era niño me regalaban mi primer disco un día con mamá con Cepillín el chiquito de cuarenta y cinco revoluciones y a partir de ahí dije pues voy a buscar todos los discos que pueda de Cepillín así es que la canción aparte es muy triste ¿no? la de un día con mamá ay sí la pedí porque o sea es muy triste es una realidad de unidos de cassettes de compactos o sea fue de fotos de fotos de películas porque tengo toda la colección de Luis Buñuel por ejemplo tengo todas las películas de Luis Buñuel todas ¿y cuántas son? pues yo conté creo que son treinta y nueve cuarenta por ahí desde Perra Andaluz hasta el Distrito Encanto de la Burguesía que es con la que gana el Oscar wow exacto ahí estamos en esas lo que pasa es que tengo aquí a la mano esto de los mira Linda Evans en Dallas mira nada más en la serie de Dallas wow cristian Castro y Verónica Castro uy estaba chiquitito el derecho de nacer oh si me acuerdo pequeño pano de Chapultepec de cómo me gustaba esa canción entonces hago algo que hace algún tiempo conocí a Sergio Bonilla el hijo de Héctor Bonilla y le estaba comentando porque fuimos a un evento y el hijo de Sergio Bonilla nieto de Héctor Bonilla tocó y le digo que yo hago algo que se llama línea del tiempo y entonces tengo una revista de teleguía una revista de ídolos del rock una revista de teleguía una revista de Kena una revista tal y entonces busco del mismo mes y busco que hagan de ese artista en ese tiempo de diferentes visiones y lo uno y lo redacto y lo hago una historia bueno y hablando de historia yo quiero que me platiques cómo fue y cuántos años la historia tuya con notitas musicales porque quién no conoce notitas musicales aparte de teleguía y todo lo que todo lo que hemos hablado por favor cuéntanos notitas musicales el primer número que yo tuve de notitas musicales fue la portada de Timbiriche del 87 a ver si por Dios wow para que te des una idea esta 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 notitas musicales tiene treinta y tres treinta y cinco años este es ese es ese es el primer que yo compré y entonces a partir de ahí empecé a comprar esas notitas y me fui como cada quincena salía aquí está Mijares Julio Iglesias Luis Miguel Miguel Bosé y nuevamente Timbiriche Alaska Dinarama Tatiana Karina la de Venezuela Francisco Javier Luis Miguel nuevamente y cierra el año con este que de acuerdo es de la fraternidad de Navidad cuando llego a este número entonces empiezo a buscar los anteriores a Timbiriche y entonces encuentro a los buquis a Flans a Yuri a Lorenzo Antonio esos son todos son del ochenta y siete a Lucía Méndez a Juan Gabriel a José José a Emanuel a Prisma y el primero del ochenta y siete Flans este que te estoy mostrando son solo son solo las del ochenta y siete pero tengo colección completa desde el setenta al dos mil uno oh my goodness y el estado de las revistas está como nuevo sí y esas son del ochenta y siete ahora si quieres te muestro una de los sesentas a ver sí wow esto es impresionante qué impresión Dios mira esta belleza de febrero del sesenta y tres está Enrique este es César Costa ahí estoy ahí está mi ojo oh wow y esta en donde está la chamaca de oro Sonia López mi papá empezó con Sonia López tenemos que escribir eso de Sonia López esa es la realidad híjole si nos ve mi querido Alberto Vázquez ahí está Alberto Vázquez oh my él era mi novio cuando yo era chiquita ahí está mi papá le estaba haciendo un disco en la GAP ¿te acuerdas de la GAP? sí entonces mi mamá lo acompañé y estaba grabando la voz con su cigarro siempre y me dio un beso en el cachete en cinco días yo no quise que mi mamá me lavara la cara no por Dios pues era me había dado un beso Alberto Vázquez yo era chiquita les digo era fan ¿no? mira nomás Leo Dan ahí está mira nomás y esas son de los sesenta sí esa es de octubre del sesenta y cuatro es wow y está completa oye ¿y por qué se acabó esa revista esta legendaria? esa revista en Enrique Guzmán mira ese fue mi primer novio Enrique Guzmán fue el primer novio que tuve en mi vida yo corría cuando estaba en la televisión y corría y gritaba Enrique Guzmán y abrazaba la televisión y le daba besos ese fue dos años de edad cuando era mi novio Enrique Guzmán fíjate nada más grandes artistas que desgraciadamente oye en la actualidad nomás no no hay nada de eso y entonces empecé a coleccionarlas desde de atrás así que de adelante hacia atrás empecé a buscar a buscar ¿por qué termina la revista? porque Enrique Ortiz Reyes Espíndola la vende y ya Carlos Flores que fue quien la compró ya no le puso el mismo interés y de hecho la revista sigue pero ya con otro nombre que se llama Notas para Ti y Notas para Ti Dura de 1955 a 2001 ahí se acabó el sueño es una verdadera lástima porque es toda una vida es que cubre todas las décadas todo toda la vida de nosotros a los que a los que ahora nos llaman chavos me pregunto Cari ¿no es maravilloso que tu historia musical esté en esas revistas? Sí por Dios Sí porque cuando alguien lea sobre Cereza y Miel digo no tengo la mano del 88 porque ahí aparece esto en varios números pero cuando alguien lee esas revistas aquí está Cereza y Miel aquí está ahora estoy sola aquí está no puedo más o sea ahí estás eres parte de la historia de la revista parte de la historia qué bonito qué bonito tu papá es una historia de ahí mi papá mi papá aparece hasta en la sopa mi hermoso ¿no? Acuérdate que tenemos un pendiente pendiente muy grande sobre un homenaje a don Lázaro porque don Lázaro se merece que te digo también esa es la otra parte que me molesta de México que a los verdaderos talentos nunca les dan el lugar siempre son olvidados es que tu papá hizo en la industria musical lo que quiso productor director compositor arreglista no sé qué no sé cuánto o sea marcó todas las tendencias excepto el reggaetón pero todas las tendencias las creó mi papá sí todo 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 lo vivió él y estuvo él ahí por eso vamos a hablar de esos discos que le produjo H Espíritu ay te acuerdas que sí pero ya planearemos bien sobre un gran homenaje para don Lázaro sí que por cierto mi hermana se quedó con ganas de que la entrevistara no sé ahora ya terminamos la primera temporada y la segunda temporada empieza a finales de abril no puedo esperar para verlo ya entrevisté a mí él me pasará gracias pero esta entrevista no se trata de mí se trata de ti porque tú eres el entrevistado tú y bueno Javi de todos los artistas hubo alguno que fuera grosero no digas nombres pero sabes qué pasa con algunos artistas que se sienten con el derecho de ser groseros por el simple hecho de ser famosos y te podría dar una lista interminable porque son malos artistas groseros que los que no digo yo he estado contigo en esa parte de las entrevistas hemos platicado muchísimo y eres una tipaza te quiero mucho y todo el rollo no todos son así de verdad es bien complicado y si hay una que todavía está vigente no voy a decir el nombre por respeto también a ella que está vigente además soy un caballero soy un caballero y no lo voy a decir ya lo dijo bien Rocío Sánchez a su hora en mi programa y fue muy grosera se cayó con el derecho de como yo soy la famosa entonces bueno esa es una de tantas porque acuérdate de mi bronca con la otra de Estados Unidos que de verdad ni siquiera vale la pena porque es un horror que yo me gustaría escribirlo plasmarlo para liberarme del monstruo en el que me convirtió la señora por haberse portado como se portó y solamente voy a decir una cosa si tú me das permiso Karen claro adelante señora si usted me está viendo porque igual en algún momento lo puede ver o alguien de nuestros amigos en común le puede pasar el video quiero decirle que qué decepción cuando yo hice todo para que usted se luciera qué decepción el saber que me utilizó y qué decepción que después en sus redes sociales puso mi nombre cuando usted sabe perfectamente que yo actué de la mejor manera y ojalá señora vea ese video y se dé cuenta del daño que hizo porque de pronto te das cuenta de que esos artistas no son como uno los imagina y usted busca un beneficio que yo le di y usted lo sabe perfectamente y entonces en algún momento usted puede hablar mal de mí lo que quiera pero la gente que me conoce y usted que me conoce sabe que actué de la mejor manera y no voy a decir su nombre por caballerosidad pero ojalá y vea este video y se dé cuenta de qué decepción tan grande y una cosa si le digo señora y eso no es amenaza usted y yo quedamos en una biografía no tenga cuidado yo no voy a mencionar nada de lo que me dijo porque soy un caballero todo eso es todo nada más pues sí es una verdadera lástima sí porque aparte es una señora que es inmensamente famosa señorón quiero pensar qué verdad una cosa espantosa no tú me preguntas si hay una cosa así si pasó con esta mujer que creo que fue la peor ahora sí que mi querida sor Juana Inés la peor yo la peor de todas ahora sí que ella la peor de todas vergüenza 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 de verdad shame on you mujer ahora sí que ya en privado te platicaré toda la historia y te darás cuenta de que sí efectivamente fue muy muy fuerte qué pena y que una una dama no se comporte como tal como tal pero sí tiene de decirte algo que el tiempo nos hace ver muchas cosas y posiblemente ella en este momento tal vez ni siquiera se haya dado cuenta del daño tan grande que hizo pero sabes la vida da tantas vueltas que si te das cuenta algún día tal vez a la hora de tus últimos momentos tal vez cercano o tal vez en cualquier momento pero eso sucede eso sucede lamento lamento que una persona tan pura tan blanca como tú que no le haces daño a nadie que a todos los artistas en nuestro momento y en nuestro no momento nos sigas apoyando a todos y que des tanto cariño tanta información sobre sobre nuestros ídolos sobre la gente que nos hace reír que nos hace llorar que nos hace cantar que nos hace sentir porque la música hace volver a vivir y en la música es el idioma universal en donde sea la música siempre va a tocar las fibras sensibles de todos los corazones a menos claro que sea un hater y escriba sobre puras cosas de odio pero si es triste deprimida nostálgica decepcionada escuchas la música y te transporta es maravillosa es mágica la música terapéutica mágica maravillosa como la quieras ver por eso ahorita terminando ya ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada ¿no? Sí realmente así es pero sabes ahora quiero preguntarte de todas las personas que has entrevistado a lo largo de tu de tu vida de tu hermosa vida ¿quién te ha hecho reír más? Marcos Valdés bueno Marcos Valdés es que Marquitos no tiene no tiene igual y doña Yolanda Montes Tongolel ay doña Tongolel no es tanto porque contara contara chistes o fuera como muy chistosita no sino que a pesar de vivir tantos años en México que acuérdate que ya nació en Estados Unidos no puede todavía decir algunas palabras en español o sea teniendo mil años viviendo en Ciudad de México y no todavía hay palabras que no entre su cubano y su gringo sí de verdad entonces aparte de que es bellísima o sea en persona un monumento de mujer Tongolele de verdad yo creo que sería la más así el top ya está enfermita ¿no? ya está grande y todo pero pues le sigue echando todas las ganas del mundo ¿no? doña Tongolele y tan guapa también y con su yo me estoy dejando mi pero a mí me salió así como de Lily Monster así que yo aunque quisiera mira pero bueno ahora en la hora ahí tengo en mi obra tengo él y de todos los artistas cuéntanos quién es el más este con el que más te has pasado así sido entrevistas y así te digas no guau tú eres la número uno porque tú y yo nos hablamos así tal cual o sea sí de verdad que por la confianza tal vez sea por eso entonces sí en el top serías tú así como increíble y pues ya de de mis artistas ya muy grandes pues yo Chabela Vargas o sea me hizo llorar me hizo eso llorar de verdad que porque aparte hay una canción que canta de las simples cosas que me recuerda a mi mamá entonces la voz esa profunda cabernosa en algunas partes masculinas de Chabela Vargas te transporta entonces la letra como te digo es mágica la música es es mágica y de verdad que fue muy padre haber entrevistado a Chabela Vargas no todos subieron la fortuna déjame decirte no 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 ella vivía por satélite no ella vivía en Cuernavaca oh porque entonces cuando de hecho te platico una anécdota súper rápido cuando iba a presentar el libro las verdades de Chabela Vargas iba a ser en Isabel la Católica aquí en Ciudad de México y María Cortina que era la coautora del libro nos había citado y nos había dicho que está ahí se me fue el nombre de una cantante de color española iba a venir a amenizar que Chabela Vargas siempre dijo ella es la Chabela Vargas negra en broma lo decía el caso es que no pudieron llegar ni Chabela Vargas por el tráfico ni la cantante pero mandó o sea eso es lo que hace grande a los artistas sabía que no iba a llegar y habló para decir no me esperen porque no voy a llegar todo el mundo esperábamos a a Chabela Vargas en la presentación del libro desgraciadamente pues no llegó por el tráfico se tuvo que regresar acuérdate también que la para entrar a México por Cuernavaca también es la locura claro que sí una locura entonces no pudo llegar pero avisó y ya la que estuvo diciendo anécdotas de la vida de Chabela Vargas Vargas fue María Cortina precisamente ahí conocí a María Cortina a María Cortina oye Javi yo te quiero preguntar ahora que por favor nos cuentes qué planes tienes qué estás haciendo ahorita y qué vas a hacer cómo te ves de aquí a tres años ya sé que son muchas preguntas pero para ti no es nada eres periodista qué quiero hacer si me ves amiga Gris Contreras me gustaría mucho armar un nuevo evento en la asamblea legislativa para una artista de la talla de María Victoria o de Lorena Velázquez que ya había platicado contigo que ya te había platicado un poco y que se le haga un homenaje como se merece a cualquiera de las dos porque de verdad se lo merece entonces me gustaría mucho que este año se diera ya le hicimos uno a mi querido poncianito ahí en la asamblea legislativa ahora vamos a trabajar para hacerle uno a María Victoria o a Lorena Velázquez y ahorita mi prioridad es mi papá entonces me gustaría hacer mil cosas pero no puedo desatenderme de un hombre que me necesita entonces bueno tú sabes perfectamente entonces todo está en base a lo que que él esté en salud entonces de aquí a un año se podría decir es mantenerme fuerte para sostenerlo a él que es un hombre que ya ahora en mayo cumple 89 años entonces mi prioridad absoluta ahorita es él planes si tengo mucho ojalá se haga una segunda temporada de las entrevistas y me gustaría que mi querida Cereza sea la madrina de la segunda temporada ya lo planearemos estaría padre y pues invitar a gente de la talla de tu amiguísimo Rafa Negrete que me gustaría hacerle algunas preguntas por ahí y hay una lista muy grande muy grande de Franco nuestro amigo Franco entonces si una segunda temporada de 15 entrevistas y después hacer eso en la asamblea legislativa eso sería y si se puede hacer para María Victoria y para Lourna Velázquez el evento buscar después a otras figuras para hacerle un homenaje y claro lo que queda pendiente contigo y conmigo acerca de Don Lázaro que tenemos que hacerle un super homenaje claro que sí y además pues ya te dije que yo tengo por ahí algo que una vez que cierre un asunto que hoy tuve una junta de 5 horas que es súper pesado y sí acá veas ya y bueno pero no sabes cómo me reviví tú sabes que yo soy de cara lavada porque me hice muy a la europea pero me maquillé por ti porque dije tengo que verme presentable por mi amigo porque siempre está para mí y yo tengo que corresponder de alguna forma y Javier invítame a tus eventos por Dios estoy muy encerrada trabajando trabajando mucho tengo ganas de distraerme ya por Dios auxilio ya basta de Zoom parties ¿no? como diría Salma Hayek tan admirada mis respetos para para mi Salma que la súper admiro Zoom parties ¿no? bueno Zoom parties o fiestas de Zoom y Javi por favor dinos a todos los que nos alcancen a ver ¿qué mensaje nos darías acerca de la vida de un periodista de espectáculos? el mensaje que sería es amigos de la prensa escrita televisiva editorial no importa investiguen creo que uno no puede dar notas por darlas tienes que investigar tienes que formar igual si eres cabeza de equipo tienes que formar a los nuevos periodistas con ese valor de ir por la nota no la esperes porque igual te pueden poner un 4 porque también necesitas la realidad te dan una noticia como verídica y tú la das y no van a castigar al que te mintió en la nota sino a ti tú que estás dando la cara entonces yo les digo a mis amigos de la prensa la investigación lo es todo de verdad podría contarles unas historias impresionantes de los artistas en cuanto a la investigación y eso enriquece de verdad eso enriquece tu labor periodística la investigación porque no hay nada no te sustenta ni te respalda nada si no hay una investigación real pero que tú la hagas no que te la cuenten porque como te digo siempre va a ver la verdad como ahora estaba platicando de Chabela Vargas la verdad de Chabela Vargas y la verdad de las chicas del hábito aquí les crees cada quien tiene su verdad pero la verdad era de Chabela Vargas porque ya era su vida las otras llegaron a buscarla para buscar para atraer al evento y ahí se presentó que de hecho ya cuenta en el libro como Manuel Turner la descubre y se la lleva a España y es cuando nuevamente revive la carrera de Chabela Vargas en España y de pronto Almodóvar dice vamos a sacarle en las películas es que nos acordamos de un chiste de Chabela Vargas gringo a mí me recordaste la canción de Alemán de que pues aquí no quiero contar porque es demasiado fuerte no no cuéntale aquí no hay censura que Chabela Vargas decía a mí me gusta mucho ir a Estados Unidos porque si me dicen me dicen Vargas en lugar de Vargas absorber o sea qué vergüenza perdón por Dios mira te voy a decir una cosa pena robar y que te cachen pero más pena andar encuerado en reforma y que nadie se te a ver eso sí da pena esa palabra la conocemos todos en algún momento de nuestra vida la gran mayoría la hemos dicho sí y para qué nos damos paños de puré así la chabelita no por Dios no estamos en esos tiempos ni tenemos doble moral y tú y yo somos netos exacto entonces pues que que vivan a ver no también no finalmente nos bienvenido a Estados Unidos señor Mrs. Vargas está buenísimo y ahora para irnos pero no sin antes este yo te quiero preguntar de todas las entrevistas que has hecho miles que la verdad yo creo que bueno no sé seguramente tienes en mente el número de entrevistas que has hecho tú pero yo no que son miles miles y miles ¿cuál ha sido la entrevista más impactante y reveladora que has hecho en tu vida y a quién? Dios mío que es difícil aquí sí es difícil pues yo creo que sería a Tongo Lele y voy a decir el porqué nosotros estábamos armando un homenaje a la señora en el teatro María Teresa Montoya al sur de la Ciudad de México y entonces Víctor Sandoval que es el director del Museo del Actor del MUDAC consiguió la cita en la casa de Doña Yolanda y entonces nos fuimos un grupo así que éramos nosotros un grupo de los que vamos a entrevistar más el grupo de fotógrafos y iluminador y todo el rol y entonces llegamos a la casa de la señora y nos empieza a dar una visita por su casa y de pronto vemos espacios vacíos y nos pensamos a lo mejor se está cambiando de casa o está haciendo modificaciones y ya hasta ahí quedó en la parte de la azotea tenía su estudio porque ella pintaba no sé si todavía actualmente lo haga pero ya pintaba y nos pasó al estudio y ahí se hizo una parte de la sesión fotográfica cuando empezamos la entrevista nos comentó sobre el famoso nieto que se hacía pasar por ella ah caray qué onda o sea de dónde sale esto un nieto que se hacía pasar por ella pero que no era su nieto además ok además como como es su nieto pero no es su nieto ah bueno si lo escuchan saben que es la realidad porque me lo contó la señora Yolanda claro claro es que mi hijo uno de los gemelos se casa y la mujer ya tenía un niño ¿no? y entonces ese hijo mi hijo lo adopta y le da el apellido pero no es de mi sangre si es mi nieto pero no es mi nieto y entonces este tipo que se hacía pasar por ella que de hecho varios amigos cayeron es que no puedo creer que Tongo le mandó una solicitud de amistad ¿tú crees que la señora va a mandar solicitudes? bueno este tipo que se hacía pasar por la señora mandaba solicitudes y pedía dinero pero aparte llegaba a la casa de la señora robaba cosas de la señora por esos espacios vacíos y las vendía en el mercado negro a los coleccionistas o sea es de ¿cómo? y ella por el amor que le tenía aunque no era su nieto de sangre lo quería porque era adoptado por el hijo le dolía que fuera drogadicto que se hiciera pasar por ella y aparte de robar a cosas fue muy impactante porque la señora vivía sola a su edad y sus hijos la frecuentaban muy de vez en vez porque los hijos uno de ellos vivió en Estados Unidos y el otro vivió en Puebla que de hecho ese hijo se la llevó a Puebla ahora que empezó a tener problemas de de orientación de de estar presente pues fue muy impactante el saber que una persona quien crías y piensas que es parte de tu familia se haya pasado por ti y aparte te robe o sea es muy fuerte y claro esa parte de 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 la entrevista no la pasamos por respeto a ella pero si fue demasiado impactante como no no es horrible o sea es una cosa divina si te contara las intimidades de ellos nunca acabaríamos pero no nada más es esta parte de doña Yolanda que triste que triste cuando uno está en sus últimos tiempos es cuando la gente parece un buitre si están así yendo que que de donde yo lo he visto tantas veces y me da mucha tristeza porque finalmente nada nos vamos a llevar no esa es la realidad pero hay gente que es muy ambiciosa y por eso le tomamos un video para que ella de voz dijera yo no tengo redes sociales para que la gente no caiga de hecho ahí está el video ahí lo tengo en mi perfil en donde la señora dice yo no tengo redes sociales y si quieren alguien contactarme me tienen que llamar por un teléfono normal y ahí está el video de de respaldo a lo que yo estoy diciendo porque eso fue lo que ocurrió con la señora que aparte es bellísima o sea te quedabas impactado a la edad que tenía hermoso o sea tú no puedes hablar de Maribel Guardia que a su edad que no sé qué no nunca nunca han visto a la señora Tongo Ler o sea de verdad una belleza de belleza la señora no no dudo ella una gran mujer con una gran historia y que desafortunadamente pues todos tenemos un principio y un orden un orden que debemos seguir y es la ley de la vida pero aprovecharse de de esas personas yo creo que la gente que lo hace no tiene escrúpulos son absoluto y esta gente sobra sabes esa gente sobra y es una verdadera lástima pero así es se aprovecha de lo vulnerable que puede estar un adulto mayor necesitado de cariño que era lo que yo platicaba con la señora es que se aprovecha efectivamente porque según le viene a dar su vuelta y en cada cada momento que viene se lleva la placa conmemorativa el premio que le dieron y por supuesto que en el mercado negro no hay escrúpulos y hay mucha gente que puede presumir miren aquí tengo el trofeo que le dieron a la señora en los sesentas hay gente que no tiene escrúpulos de verdad y no es que lo diga yo y que lo lo imagine tú puedes ir yo lo he visto en el parque de las antigüedades en la avenida Cuauhtémoc te puedes encontrar diplomas discos de oro trofeos diosas de plata arieles y nadie dice nada o sea y la policía se queda calladita y no le dice y esto no esto lo estamos arrastrando desde que yo conozco el parque de las antigüedades que son 20 años que barbaridad tengo amigos que tienen discos de mercurio por ejemplo discos de oro que le dieron a mercurio y ellos lo tienen imagínate no me digas eso sí exacto te voy a contar algo fuera del aire otro día porque me dejaste en shock sí así pasa pero pero es una pena pero por favor vamos a aclamar el tema porque hay que cerrar contentos sí así vemos es un gusto es un gusto platicar contigo Javi de verdad que entrevistar o platicar porque más que entrevista es una plática de viejos amigos y de preguntarte porque a ti nadie te entrevista porque tú eres el que entrevista y porque no sabíamos nada de ti exacto porque es la parte oculta del periodismo porque tú yo soy el investigador voy a saber la historia como comienza Kari como como graba su disco todo el rollo porque la figura pública no soy yo la figura pública es Kari entonces es como difícil que los otros los que estamos detrás voy a entrevistar ahorita que estamos platicando eso Antonio Carrizo tengo que hacer una entrevista para preguntarle estas cosas estaría padre sí quiero entrevistar a Toñito le voy a le voy a llamar para ver cuando tiene tiempo el caballero de Zodiaco para para podernos platicar porque ese hombre también es un enciclopedia se sabe todo todo y tiene todos los discos todos los vinilos que te puedas imaginar hasta los que no te imaginas los tiene qué bárbaro es es impresionante sabes a también él ha entrevistado digo yo no no puedo compararme con él pero él ha entrevistado artistas cantantes internacionales o sea y ahí están las fotografías o sea es una cosa extraordinaria lo que ha hecho ese señor claro que sí yo yo me acuerdo pues eran las comidas en la casa que iba Leopoldo Meraz iba pues todos aquellos legendarios y Toño Carrizosa jovencito él era como como el súper jovencito ¿no? y a veces veía yo a Gustavo Adolfo infante pero él es otra historia yo creo que es como de mi edad Gustavo ¿no? ahí nos vamos siempre me me decía cuando era hermosera ese niño él me decía bueno y ya me vas a dejar invitarte a tomar un café y yo le decía no es que yo no tomo café yo tomo té a mí no me invites café porque no tomo café ¿no? yo siempre fui muy claridosa ¿no? y no creo que nunca fui a tomar un café con él pero este no en realidad nunca lo hice y no tomo café solamente con con libaneses o sirios por ejemplo el último café que me tomé fue hace como un mes yo creo con este Maurice Salom el esposo de Celeste Sainz ahí en el club de periodistas porque ya sé que es buen café porque si no me cae mal ¿sí? si ese daño te suelta no me da vómito de canto Guadalajara y lo que tú quieras ay no qué horror pésimo pero si me lo dan porque ya sé que toman un café de buena calidad en casa de mis amigos los judíos ¿no? este ahí sí me lo tomo porque sé que no me va a hacer daño pero Javi yo te agradezco infinitamente te comento en próximos días la entrevista va a estar disponible en todas las redes sociales muchas gracias va a estar en iHeart Radio también porque tengo un espacio en iHeart Radio el único espacio que me quitaron en México porque no sé por qué hay tanta restricción sí restricción llamémoslo así me quitaste la palabra de la boca tengo mi canal de CNN internacional pero en México no me dejan accesar sí está muy raro pues pero ahora que regrese un día de estos que ande por los United States está cómodo de que no va a estar ahí y no lo van a poder bajar ablero ablero sí porque no se vale no digo no es posible que tengo mi espacio en CNN internacional y que no pueda accesar como es posible si no estoy diciendo nada malo exactamente pero bueno yo te voy a avisar va a estar el link para este iHeart Radio ese es a nivel mundial y para que lo escuche toda la gente que lo quiere escuchar ahí en mi espacio me parece muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias al auditorio de Cari y pues aquí estamos haciendo las cosas lo mejor que se pueda y las investigaciones no las dejen por favor claro que no muchas gracias y un aplauso para mi Xavi no un aplauso para gracias muchas gracias muchas gracias Cari gracias Xavi hasta luego y esperamos pronto tener noticias cuando tengas algo que contarnos te mandame un mensaje dime tal cual me parece muy bien ok gracias hasta luego gracias mi rey no te me vayas gracias 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 Gracias.